No sé lo que pensaron, se hace del curso Oh yeah, ya me está mostrando más de la normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto que tu mano sin tu lo juro Oh yeah, ya me está mostrando más de la normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto que tu mano sin tu lo juro Esclasito, quiero respirar tu pecho despacito Deje que te diga que sos al ahorito Para que te cuerdas si no estás conmigo Esclasito, quiero acasionar tantas cosas te ascozito Tema las toreras de tu laberinto Básate tu copa con un manuscrito Sube, 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 sube Quiero vivir a tu pecho, quiero ser un rito Y le sigues a mi boca con tus órganos padritos Todo esto va bonito, bebé Deje que siempre pasarte un solo temprito Esto provoca tus gritos, yo tranquilo está bonito Te he cogido de la dictadura Si te pido me supe lámelo Yo sé que estás besándolo Y vuelvo a irme intentándolo Abierto y dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa vez me está buscando de mi bamba Me prueba de mi boca pa' ver como te sabes Quiero que yo quiera ver cuánto amor a ti le cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezando lenta, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú eres de estreza Te pegas malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza, un rompecabezas Pero vamos a verlo aquí, tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu pecho despacito Deje que te diga que haces al oído Para que te esperes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tanto estos tres besitos Veme a las tuereras de tu labanito Hacerte en tu capa con un manuscrito Sube, 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 sube Quiero que me late, pero quiero ser un rito Y le enseñes a mi boca Con tus lugares padritos Deje que me siempre pasarte Somos tan cariño Hasta provocar los pechos Cuando chica vida está malido Despacito, ese saludo publica en el puertorito I just wanna hear you swimming night bandito I can't be fungredo, tú no estoy contigo Bailar Despacito, ese saludo publica en el puertorito I just wanna hear you swimming night bandito I can't be fungredo, tú no estoy contigo Bailar Pasito, pasito, suave, suavecito Bailar 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 Si me saludo Bailar Tú sabes para mí Bailar Suavecito, pasito, suave, suavecito Bailar 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 You're doing this, baby Bailar Despacito, quiero respirar tu pecho despacito Deje que te diga cosas al oído Para que te muere si no estás conmigo Despacito, pero te espero a todo esto estés cosito Déjeme las toleras de tu labanito Pásate tu capa con un manuscrito Sube, 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 sube Quiero tírmelo a ti, pero quiero ser rico Y le ensigues a mi boca Tus jugadas padritos Déjeme siempre pasar tus horas del cajito Hasta provocar tus ritos Yo también estaba rico Despacito